Soy Pepe, el perro guardián de las huacas, y me emociona recibir la visita de turistas curiosos en conocer la grandeza de nuestros antepasados, de nuestra sabiduría y fortaleza para construir majestuosos monumentos. Mi trabajo nunca termina. Yo protejo las huacas de día y de noche. Me mantengo alerta en todo momento. No se saldrán con la suya. Ya no puedo esperar más. Hoy mi taita y yo recibiremos en nuestra casa a tres jóvenes que vienen de Cajamarca, atraídos por la riqueza espiritual de Cañaris. Nuestros antepasados Cañaris dominaban la naturaleza y muchas otras artes. ¿Qué civilización tan importante son los Cañaris? No toquen nada. Debemos cuidar nuestra herencia arqueológica. Respetarla es apreciarla, pero sin dañarla. Lo siento. Mi taita nos cuenta las historias de los más poderosos chamanes de Cañaris, y cómo ellos trabajan a base de plantas, como el San Pedro, para sus rituales. ¿Qué es lo que tienen al casco? Parece un animal. Es un perro. Hola. Disculpen. No pude evitar escucharlas. No es un perro. Es una llama. Ah, una llama. ¿Y por qué una llama? Hay una anécdota. Resulta que cuando mandaron a hacer la escultura, pidieron colocar en el casco una llama de fuego. Pero el escultor entendió mal y esculpió una llama, pero el animal. Este es el centro de la ciudad y estamos rodeadas de algunos de los edificios más importantes. Grimalda, ¿sabes qué estilo arquitectónico tiene la Catedral? Sí. La Catedral de Lima es renacentista, con toques de estilo plateresco. Flipas con el estilo plateresco. Venga, chicas, todas para la foto y nos vamos a comer. ¿Qué es eso, profesora? Se trata de un concurso para quienes quieren ser los mejores viajeros y anfitriones del mundo. ¿Qué se hace para ser los mejores viajeros y anfitriones del mundo? Yo me divertí mucho. Viajé con mi familia por diferentes lugares que nunca había conocido. Visitamos los nevados de Huascarán, fuimos a la Laguna 69 y al Callejón de Huayla. ¡La pasamos increíble! Letras viajeras, letras viajeras. ¡Expresando nuestra cultura turística!